¿Cómo podemos pensar en la Liga? Viendo el partido de nuevo cuando acabé yo pensaba que iban a dar positivo ellos pero de doping porque nos pasaron por encima en cuanto a energía, en cuanto a correr muchísimo más y entonces eso es lo que esperaba, no esperaba esta noticia que obviamente es mala pero bueno ya has visto que en todas las competiciones está pasando y tenemos que adaptarnos a esto y saber cómo funcionar con respecto a lo que pase cada semana con los PCR. Bueno ha sido excepcionante la verdad, yo soy una persona bastante clara y en ninguno de los casos pensaba que la apuesta del equipo iba a ser así pero no os podéis imaginar el sentimiento colectivo que hay después de tanto entrenamiento, de una pretemporada buena en cuanto al juego y las características que queríamos encontrar dentro del mismo, el llegar a nuestro primer partido fuera de casa y encontrarnos con esa salida, como si lo hubiéramos entrenado en todo el verano, en toda la pretemporada y entonces es una decepción inmensa pero para los que más, para nosotros mismos, incomparable con el resto de personas. Tenemos una, el viaje de vuelta fue pues verdaderamente duro pero en cuanto no, en cuanto a una derrota que puedes perder siempre en una cancha como Andorra que además que yo creo que está el haber jugado antes la Liga Catalana y el haberla ganado incluso con las bajas que tenía, ese compromiso que han adquirido y el conocimiento del grupo que tienen ya les ha hecho estar un peldaño por encima nuestro o dos, pero yo hablo de nosotros, de nuestra apuesta en escena, no es la que nunca hubiéramos esperado pero ya es pasado y lo único que podemos hacer es trabajar para intentar evitar lo que no ocurra otra vez. No, yo no quiero que sea concentración, ni concentración, ni tántica, ni técnica, yo creo que es difícil plantearse una situación como esa, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida habremos vivido una situación en la que no tenemos conciencia de lo que ha pasado y por qué hemos actuado tan mal en un momento determinado. Creo que muchas veces cuando tú tienes un equipo en el que has trabajado bien, estás contento y vas tranquilo al partido, ese disgusto que te llevas a nivel colectivo es difícil de imaginar, no te lo puedes ni imaginar ni plantear, sí el perder, el perder puede pasar siempre, puede pasar siempre, pero yo estoy hablando de las sensaciones nuestras como equipo que fueron, bueno, pues si tú ves a Gus, cualquier partido de temporada y lo ves ahí, parecía reconocible, ves a cualquier jugador, digo Gus porque ese es el más representativo en cuanto a la energía que pone dentro de un partido, ¿no? y entonces muchas veces piensas en soluciones que no tienen nada que ver con lo, obviamente, ni con lo táctico ni con lo técnico porque van tres velocidades por encima nuestro, pero tampoco con lo físico, a mí me ha pasado a veces, yo no sé si es porque reconozco muchas veces los errores que puedo cometer alguna vez, sino que estás en una situación en la que estás preparado mentalmente, físicamente, tácticamente y no eres capaz de realizar lo que estás pretendiendo de una forma correcta, ¿no? y aunque por mucho que le encuentres una explicación, no la tienen, entonces lo que tenemos que hacer, nada más llegar de Andorra, entrenamos, entrenamos a un nivel increíble, pero los jugadores saben que entrenar no es suficiente, lo que hay que hacer es plasmar estas cosas en la pista y tenemos afortunadamente una oportunidad este jueves que vamos a ver si somos capaces de hacer lo que los jugadores son capaces de hacer, ¿eh? porque yo estoy muy contento con el trabajo, estoy inmensamente feliz con el trabajo que han hecho en pre-temporada, ¿no? entonces esto es un gran borrón para nosotros a nivel de salida de un partido y de reacciones ante una adversidad, vamos a ver si esto lo mejoramos, pero estoy totalmente de acuerdo en cualquier situación que queráis plantear del partido, pero más doloroso que para nosotros, os puedo asegurar que no ha sido para nadie. No, mira, yo hay una cosa que también pido a los jugadores y me pido a mí mismo, cada uno tiene su rol y este no es mi rol, mi rol es entrenar a Luka Murcia y entonces lo que sí que creo que una de las cosas que hicimos verdaderamente mal el otro día es no poner lo que hemos hablado y es necesario para jugar con esta situación. Cuando juegas sin público un factor tan determinante en el juego como es el baloncesto profesional, cuando hay un factor que no está tan determinante tanto en contra como a favor, has de hacer cosas diferentes y de estas cosas tampoco hicimos ninguna y entonces los equipos que más habituados estén a esta situación y en el caso nuestro no estén pensando si puede haber público o si no puede haber público, porque eso no depende de nosotros, pues mejor jugarán y nosotros en ese aspecto tampoco hicimos las cosas que hemos hablado durante la temporada y es un factor determinante. O eres capaz de jugar sin ello o seguramente tus resultados sean muchísimo peores. No tienes ni una motivación de alguien que te grite en contra, ni una motivación de alguien que te quite a favor, ni si oye todo lo que dices. La sensación muchas veces es un vacío terrible. O eres capaz de los mecanismos que has entrenado durante la temporada de hacerlos o tienes un bagaje de 15-20 puntos por debajo cada partido. Bueno, lo único positivo del partido de Andorra es que pudimos dar más minutos a Nema y a Rafa para que continúen con su preparación. Yo creo que cuando hay jugadores que no han estado durante la pretemporada es normal que tengan un rendimiento más bajo a nivel físico, escondido en muchos partidos de pretemporada con un ritmo increíble del equipo, increíble. O sea, yo creo que más destacaría del equipo en pretemporada es el ritmo con el que era capaz de jugar, ¿no? Entonces, cuando puedes esconderlo, por ejemplo, a Nema el día del Barça dentro de una dinámica tan buena colectiva, no hay ningún problema. Cuando los demás también están al mismo nivel, pues entonces es muy difícil, ¿no? Bueno, entonces es lo único que aprovechamos en los últimos 10, 12, sacar más rendimiento de minutaje de Nema y de Rafa para que intenten llegar mejor al partido de estudiantes, ¿no? Y en eso estamos. Hemos tenido problemas, pero que me alegro de tenerlos porque lo que no podemos hacer es llevar una decepción tan grande propia en un partido como el de Andorra y llegar aquí el lunes después del viaje y descansar. Hemos entrenado como si no hubiera mañana y porque es lo único que creo sin dar importancia que jugáramos dos partidos esta semana. No, si estaremos cansados o no. Pero es que creo que no es determinante en este momento. Lo que no podemos hacer es fallar a nuestros principios de juego, aunque perdamos todos los partidos, ser capaces de hacer lo que tenemos que hacer. Y el otro día, es que ni en la primera... Bueno, es que perdimos la lucha del rebote. Un equipo que, aunque no sea tan físico como lo es Andorra, pero de algo que tiene es carácter, ¿no? En varios jugadores. Y es que no tuvimos ni opción. Es que nos cogía los rebotes Guille Colón. No, con todo el respeto para él y al que quiero mucho. Él y a su hermano, ¿no? Pero es que fue algo ni en los peores sueños. Entonces no podemos estar pendientes de esto. Tenemos que estar al máximo nivel. Hoy entraremos como si no hubiera partido mañana. Y así vamos a estar hasta que recuperemos nuestro nivel en la pista. No, pero yo espero que se parezca, de verdad. Porque por lo menos en ese partido en muchos momentos reconocíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Es verdad que fuimos con altos y bajos. Es verdad que hicimos un quinteto diferente. Es verdad que pusimos en pista a jugadores que quizás en un momento determinado no los pondríamos. Que guardamos a otros. Que dimos descanso a Lima. Pero yo veo el partido, ¿no? Que lo he visto para... Y reconozco lo que... Reconozco al equipo. Reconozco errores, tácticos, situaciones diferentes. Ellos juegan muy bien y lo hacen muy bien. Como el otro día para mí hicieron contra Manresa. Que jugaron un gran partido contra el equipo que para mí más en forma estaba en la Liga. Y la verdad es que espero que se parezcan un poco. Pero seguro que sí. Seguro que sí. Pero en este momento ya te digo que solo estoy centrado en el entrenamiento de esta tarde. En que den el mismo nivel que dieron el día que llegamos aquí el lunes, ¿verdad? Llegamos de Andorra. El que dimos ayer y el que tenemos que dar hoy. Lo del jueves de verdad que se me antoja hasta lejos en este momento a mí. Es que de verdad que no... Yo entiendo que vosotros que tenéis un conocimiento menor del equipo en cuanto a lo que hace, lo que tiene que hacer, las reglas... Bueno, un conocimiento menor. Que no tenéis ni idea de lo que tiene que hacer el equipo en la pista en cuanto a lo que el entrenador le pide. Yo es que no vi mal a Rafa. Vi mal a todos. Es que no lo vi peor que otros. Lo vi cuando una dinámica es como la del otro día donde ninguna vez las reglas sean reconocibles por el equipo en los primeros cinco minutos. Cualquier jugador de los que salga, sobre todo, como tú dices, si está todavía peor físicamente que el resto, aún se nota más. Pero es que yo creo que él hizo un esfuerzo grande por jugar. Y en un momento determinado, el que fuera un exjugador de Andorra y que el año pasado fue determinante en algunos momentos de la defensa de Clevin Hanna, pues cuando empezamos tan mal a defender a Clevin y a todos los jugadores, pues es un arma que utilizamos para ver si ese orgullo de Rafa en un momento determinado, buscándolo emocional, podía dar una sensación grupal mejor. Y es un jugador que conoce perfectamente lo que el equipo tiene que jugar en cuanto a reglas. Mejor que Conner y mejor que Jordan. Pero es que ni eso. O sea, te digo que fue una... Hablar del partido de allí, fíjate, si lo habré pensado yo y el tiempo que hemos tenido, el viaje, el tren, lo otro, nada, no. No encuentro una explicación lógica. Te la varía, te la varía, pero es que no lo encuentro. Por eso quiero decir que Rafa hizo un esfuerzo por jugar cuando ha estado otra temporada sin jugar, dio lo que pudo dar, y creo que es una cosa colectiva, que, por ejemplo, yo a Nema lo vi peor que nunca, ¿sabes? También, y está mejor de lo que estuvo el otro día, ¿no? Y eso es cuando el colectivo no llega a engancharte, cuando además no tienes nadie que te diga ¡Oye, Paquete! ¡Qué malo eres! Y entonces reacciones, ¿no? Estás ahí solo, no eres capaz de generar esa atmósfera grupal que necesitas sin público, no eres capaz de generar ningún arma que pueda activar la situación que se dio al inicio, y ellos te van pasando como un rodillo por encima, pero para mí el partido es de 35-40 abajo, ¿eh? Es decir, no es de 18, ¿eh? O sea, la sensación que yo tengo es de esa. O sea, imagínate, como para pensar en un jugador, la situación fue todavía más sorprendente que la de un jugador que parece que no está. Yo creo que Rafa estará mejor día a día, pero el esfuerzo que hizo fue grande dentro de la dificultad que tenía, ¿sabes? Sí, el volver a ser nosotros mismos. Claro, yo lo vuelvo a decir, ¿no? Yo entiendo que para... Sobre todo, imagínate que alguien no ha visto ningún partido pretemporada, o obviamente no habéis visto ningún entrenamiento, ¿no? El que la gente diga, ¿esto qué es, no? Este equipo no ha entrenado, este equipo no da dos pases seguidos, no la mete debajo del aro, tira solo y no mete, le meten tres ali-ups, ¿sabes? O sea, el reconocimiento de las personas y sobre todo el apoyo que yo tengo que dar a los jugadores para que no piensen que su sensación o que su imagen es esa. Yo no tengo esa imagen del equipo, en absoluto. Tengo una muchísimo mejor, ¿no? Pero años luz, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Del propio Conner al inicio, que parece como si estuviera desenchufado cuando en pretemporada ha hecho partidos que la gente que no lo conocía le ha encantado, me imagino, ¿no? Entonces, el reconocimiento propio de ellos antes de pensar en cualquier cosa de estudiantes. Una vez que ya nos reconozcamos a nosotros mismos, el parar a un anotador compulsivo como es Abramomich, el parar a un jugador de Euroliga como Jackson, el parar el juego que están adquiriendo ellos de movilidad y de hacer un buen baloncesto como hicieron contra Manresa, él yo creo que delegado ha dado un paso adelante en cuanto a pretemporada que casi no contaba y ahora está jugando muy bien y otro día hizo un partido muy bueno, que no ganan, pues por dos bandejas que falla Jackson y que sí que mete estudiantes, o sea, que sí que mete Manresa, ¿no? O sea, que no ganan de milagro. O sea, que yo creo que hicieron un partido muy bueno, ¿no? Pero primero, de verdad, y sé que a veces es difícil el entenderlo, pero el reconocimiento propio de las cosas que ellos son capaces de hacer porque son mucho mejores, o sea, yo estoy encantado, encantado con ellos, encantado, no puedo decir lo contrario, y eso no va a hacer perder la fe que tengo en ellos, que va, tienen que pasar muchísimas cosas más que ese accidente gravísimo, ¿no? Que les ocurrió y que ellos no se merecen, no se lo merecen, ellos los jugadores.